Hola, hoy tenemos planeada otra salida, quedada motera en Villarías, el plan el que marca el cartel. Salimos desde Alonso Hotel, ya con los depósitos llenos. Y nos dirigimos a coger el corredor del Calagua hasta Solupe. Vamos a subir por Peñangutra. Bajamos un poco el volumen por el viento. Hemos llegado hasta Medina de Pomar. Hemos tomado un cafecito, un pincho tortilla en el bar Pereda II. Y continuamos, dirección Villarías. Aquí giraremos a la izquierda, va a salir de Medina, dirección Villarcaio. Vemos el cuartel de la Guardia Civil aquí en obra, se mueve a la izquierda. Y bueno, adelantamos un poco la velocidad. Salimos aquí de Medina y al pasar la rotonda de Mercadona, el compañero Kimets se percata de que algo tiene en el lado derecho de la moto y viene a avisar que paremos. Paramos aquí en un lado, algo grave pasara para parar aquí tan de repente. Pero no es la tapa del catalizador que se ha soltado un tornillo o una sujeción de la tapa del cubre catalizador. Y paramos más adelante y decidimos quitarla para evitar que con las vibraciones se acabe perdiendo. Cruzamos Medina Bella, son alrededor de las 11 y 20 casi. Luego venirmos aquí a comer, a la cervecera, a los pinos. Estamos a puntito de llegar ya al punto de encuentro. Ya llegamos a Villarías, aquí a mano izquierda. Aquí está el campo de golf de Villarías. Antiguamente había una hipica. Saludos moteros. Llegamos con el tiempo justo. Nos encontramos aquí a un chico volando el drone. Preparado para grabar la salida de todos los motoristas. Y justo en este momento, cuando nos ponemos a entrar en Villarías, sale todo el grupo. Aquí el segundo motorista me dice, síguenos, da la vuelta. Y ahora... Ahora damos la vuelta. Intentaremos coger luego. Pero he quedado con un familiar aquí en el punto de encuentro. Voy a buscarle. A ver si lo encuentro por aquí. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Alejandría. No puedo ir saludando a todos Ando ahí con el embrague Primera, segunda Me encantaría poder saludar Estoy intentando localizar a mi primo Ya lo he visto Vamos a esperar que pasen Bonita moto la que hay en el remolje Bueno, aquí está mi primo Esto es mío Vamos a coger aquí Dirección Pantano de Ariha Y vamos una Hawasaki Versys Liderando el grupo La 650 del año 2007 Detrás mío está mi primo Con la moto de su hermano Una ninja Y detrás está mi amigo Y tenemos una pilia Avril ya Capeás o no creo que es Y tenemos un placer Bueno, yo tengo que ver Y tenemos un placer Y aquí viene la pilia Bueno, pues intentamos coger al grupo, pero me confundo y en vez de terminar en Arija terminamos en Urbaneja. Digo, yo no encuentro el pantano por ningún lado, no veo el charco, bueno, después del pantano de Arija, nos despedimos ya aquí en Mérida Bella a través del Primo y nos vamos a comer. Mi tío ha sido motero toda la vida, mi tío, mi tío, que es el padre, mi hijo, el padre. Y estos han tenido motos Kipai desde pequeños, están acostumbrados a motos. Qué bonita suena la kawa. Nos vamos para la cervecera a los pinos, a ver si tenemos sitio. Nosotros vamos a las dos a comer, se supone que los de la quedada vienen a las tres, así que intentaremos encontrar un huevo. Entramos al partil de la barba. De la cervecera a los pinos, tan famosa cervecera, con muchas actividades, conciertos, a las piscinas, a aquel lado, un sitio recomendado para comer, está muy bien. No hay mucha sombra para aparcar, pero bueno, para comernos buscamos un rinconcito a las sombras. Y esta es la que probé el otro día, la segunda empezando por la derecha, la de las maletas negras. Y la de la izquierda del todo es la que tuve antes que esta. Y bueno, para comer, aquí me es medio pollo, una morcilla de Burgos, morcilla Ríos y una coca cola cola, y yo una hamburguesa con queso y patatas fritas y cervecita 00, eso sí. Terminamos de comer y nos vamos en dirección Torne, a ver la cucaña y carrera de barcos en el río. Damos un salto hasta Torne. Y ya llegamos al pueblo de Torne. Y ya llegamos al pueblo de Torne. Ahí salían con una barca artesanal en dirección al río. Pasamos por la plaza de Torne. Pasamos por la plaza de Torne. El bar Pereda tristemente cerrado. Salimos de Torne. Y aquí nos metemos al río. Os dejo el programa de fiestas de Torne. Estamos a la sombra viendo la cucaña. Y vamos para Bilbao. Ojo radar. La subida a Bocos. Radar de 90. Y a disfrutar del puertecito de Bocos. Dentro del límite. El barco. El barco. El barco. El barco. El barco. El barco. Escalado. Gracias. Limada de guardarraíz. Fijaros aquí, pasan dos motoristas. Veo que iba una Yamaha MXT y esto es una Honda con un señor muy valiente. Ahí va el señor, 125, tipi tapa. Y digan lo que digan, este señor se está metiendo una zurra de kilómetros porque vamos dirección Bilbao Santander o dirección Bilbao. Y ahí va con 625 el hombre. Se está dando paso con la mano y luego espera que no vea nadie de frente. Le pasamos, estamos en la piernecita de saludos. Y continuamos dirección Bilbao. Ahí va el hombre en su onda. Más motero que muchos con la M. Bajamos el cabrio y cómo subía ese, madre mía. Paradita en el berrón para repostar. Sí, unos caramelos. Pues haber parado en la nube. Venga. A ver el circuito de radiocontrol que tiene aquí mi compañero en un club. Otro, otro de ahí. Los del club de radiocontrol que pasaban ahí. Y bueno, ya está aquí la ruta. La ruta. Y bueno, ya está aquí la ruta. Pues habernos ya un conector de radiocontrol. Y bueno, ya está aquí.